Hola, soy Antonio y esto es cifu.com. En este vídeo voy a comentaros de la existencia de una nueva aplicación cliente-servidor que se llama StreamMyGame. La web es streammygame.com y lo que permite esta aplicación es jugar a los juegos que tengas en el servidor, pero a través de máquinas remotas, lo que sería el control remoto. Los requisitos que necesitas es que tanto el servidor como el cliente puedan correr ese juego, que eso implica tener una máquina muy potente, y puedes además grabar las partidas que vayas jugando. Como idea está muy bien, pero me pregunto qué dirá la SGAE, porque claro, si puedo jugar con un cliente, ¿por qué no con dos? Y si con dos, ¿por qué no con 20? Si tengo un ordenador lo suficientemente potente que pueda permitir correr el juego, quizás me pueda permitir también crear diferentes sesiones y a su vez poder jugar con un solo juego en diferentes ordenadores. Y eso sabemos que no se debe hacer. Bien, la página es, como decía antes, streammygame.com. No he entrado, la estoy viendo ahora mismo. Y según parece, permite además también jugar en red, con lo cual es lo que decía antes. Qué mal vamos con lo en el tema de derechos de autor. Me he sorprendido, porque además también permite jugar a través de Linux. Curioso. Voy a ver... Vienen diferentes tutoriales en vídeo, además. Con lo cual nos va a ver vídeos en YouTube. Con lo cual la calidad vemos que es un poco... Vamos a ver lo que es un poco, ¿vale? Y puedes ver diferentes juegos, te lo puedes descargar gratuitamente, como estoy viendo por aquí. Puedes jugar al Street Fighter, es decir, Age of Empire, Battlefield, Battlefield, todos los Battlefield, Call of Duty también, además el Linux. Genial. Pues yo os digo, aquí tenéis una nueva aplicación para todos los jugones. Que la disfrutéis, que jugéis con ella y que podáis tener muchos... Si es que me quedo alucinado. Mola, mola. Es una aplicación que da muchas posibilidades. Bueno, aquí tenéis... Abajo os dejaré un enlace para que juguéis y disfrutéis con ella. ¡Hasta luego!